y 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 responsabilidad para tener esas conductas que sabemos que protejan contra la enfermedad y que generan salud y a esos factores que se les llaman determinantes sociales también se les llaman las causas de las causas es decir que que están detrás del hecho de que unas personas pues tengan digamos una fuerza de voluntad para el ejercicio o no y esos factores pues tienen que ver con la educación que hemos recibido estar o no tener empleo el tipo de trabajo el tipo de vivienda la cohesión social el hecho de no estar marginado en el ambiente en el que vives las condiciones del barrio en el que vives también para tener una vida más activa y se suelen representar a modo de capa de cebolla que en el centro se colocan pues los factores individuales que no son cambiables como por ejemplo la edad o el sexo entendemos lo que quiere decir que no son variados y a modo de capa de cebolla se van a explicar todos estos factores por encima de todo se suelen colocar pues las decisiones políticas las culturas y los valores no es lo mismo vivir en un sitio donde las políticas de bienestar son prioritarias y en base a ellos en ellos se invierten diríamos los impuestos o el uso de recortes no cabe duda que nos afecta la salud hay muchos estudios ahora que están haciendo sobre cómo afecta la crisis a la salud y uno de los factores sociales diríamos las causas de las causas de las que hablamos es el género los factores relativas por el género y dentro de ellos pues podemos yo creo que el eje principal es pues los roles que nos toca vivir en nuestra sociedad pues somos hombres o mujeres el hombre como hasta ahora pues sustentador del hogar que tiene que salir fuera y la mujer pues la que se queda en el hogar sobre todo ocupándose de los cuidados y yo hace poco pues leí una historia que me pareció muy bonita y era todos conocemos a Albert Einstein no cabe duda que muchos hemos tenido sus póster en nuestra habitación pero menos tanta gente conoce a Mileva Marik que era su primera mujer y esta era una mujer que consiguió entrar fue la primera mujer que consiguió entrar en un instituto de sangre instituto politécnico que estudiaba física y matemáticas era en el año 1890 y después de acabar sus estudios en Zagreb fue a Zubitz y creo que era la quinta mujer que estaba en este instituto y ahí conoce a Einstein y empiezan a trabajar juntos acaban casándose y ella se cateaba con una prima y las cartas que tenía esta mujer con su prima salió a la luz pues porque te dejó escrito que hasta que no muriera una hija de Einstein no saliera y en una de esas cartas le dice a su prima hemos finalizado un trabajo que va a hacer mundialmente famoso a mi madre y era un trabajo relacionado con la teoría de la claridad Einstein pues no se ya se dio a cansar de ella se separó aparte que luego debía ser bastante tiraño en la relación con ella dentro de la casa y se divorciaron él se casó con una prima más joven que es mujer y más guapa de eso y ella se quedó a cargo de los hijos y en el divorcio consiguió que lo único que consiguió es que si le dijo que se ganaba el premio Nobel el dinero se lo diera a ella él ganó el premio Nobel de la física y el dinero se lo dio y ella lo invitó a pagar una clínica psiquiátrica para los más pequeños de tener muchos problemas mentales ella siguió toda su vida dando clases de particulares y vio de eso en muchas publicaciones que habían hecho lo que había escrito ella y ella cuando murió reivindicó que le pusieran el apellido en sí como una manera de reivindicar que ella también ha trabajado mucho en ese descubrimiento que cambió la teoría física ese descubrimiento mundial por eso es muy importante el poder que establece que unos tenemos que dedicarnos a una cosa y a otra y las mujeres en esos años estaban relegadas a trabajar en el hogar me imagino que cuando una chica de un colegio era inteligente y le gustaban las normáticas y le gustaban la medicina pues que en cierto tenía que tratar de ella poder desarrollarse como persona y eso nos llega también a como el patriarcado establece lo que es masculino y lo que es femenino pues también lo que se relaciona con masculino y femenino femenino es la sensibilidad el amor paternal el amor maternal la masculinidad lo que se ha reaccionado con ser oral vamos a ser más agresivo también tiene que ver con las hormonas con ca de duda que con efecto serona osteógenos no es lo mismo pero con respecto a la imagen por ejemplo que se exige a las mujeres y que ahora yo creo que para mal de los hombres también muchos se están incorporando os voy a poner otro ejemplo que es la o sea una que se llama Marjorie, que es la que va a ganar el premio, creo, Ficiosa de Asturias de las Letras. Esta es una profesora de lenguas clásicas en Cambridge y la de B.S. tiene muchas cosas sobre los romanos, pero debe ser unas escrituras muy fáciles de ver, que no es solo para el grito. Y ahora en eso le llamaron a los de la B.S. para participar en muchos debates y a uno de estos, un personaje de la televisión social finalista, pues debió de declarar que no daba la imagen para salir en televisión, porque es una mujer que lleva el pelo canoso, que no tiene los dientes correctamente alineados. Y ahora en eso debió de recibir una avalancha de insultos vía Twitter. Y ella lo que hacía era desde un día, el Twitter le decía, por favor, que lo voy a dar. Y a los que no lo daba, entonces ella lo recenteaba entre su gente. Así hasta llegó a descubrir que uno era un alumno suyo, que luego tuvo que ir a pedir, pero no lo voy a dar. Pero ella, la respuesta que ha dado, de alguna manera, respalda el hecho de que no hay que aceptar necesariamente este estándar de belleza que es impuesto y que hay que desistirse. Y todo esto está muy relacionado con la enfermedad que estamos tratando. Y cuando yo he estado mirando un poco cuánto, qué estudios había de esta enfermedad, con perspectiva de género, pero la verdad que no he encontrado, tampoco es que haya hecho una música muy exhaustiva. He hablado con psiquiatras y sí, me aseguran que he estado muy relacionado, desde luego, con el modelo de belleza femenina. Pero no veo que haya un interés real desde la ciencia, por descubrir y sacar a la luz las causas y en consecuencia, pues, prevenirlas, ¿no? Aparte de luego, porque claro, cuando creo que afecta, a lo mejor, a lo mejor, a lo mejor, es uno de cada diez. Yo creo que tiene una prevalencia de cada mil personas, hay dos casos de anodesa, más o menos. Se caracteriza porque tienen distorsionada, ya sabes, la imagen, ya se siguen viendo muy gordas y tienen un pánico terrible en guardar. Es un pánico que no nos deja, por eso no comen, aparte que así también ponen a prueba un poco la autoexigencia, que suele caracterizar a la personalidad de estas chicas, ¿no? Aunque me decían que ese perfil de que haces era así como muy perfeccionista, si ya se ha tenido tanto, que el cae de todo, no solamente en personas muy perfeccionistas. Y después del tratamiento, pues, con tres años de psicoterapia para intentar reconducir los hábitos alimenticios, pero yo me pregunto, es que la causa, eso es, como tratar de síntomas. Entonces, yo, no sé, voy a ver, desde mi trabajo, si puedo contactar con, porque la verdad, nunca me había acostumbrado con ellos, porque ahora es mucho, no, en tu vida peor. Porque se pueden hacer estudios, pero no sean tampoco de cuantitativos, o sea, decir, el riesgo, si te vistes así o así, exacto, pero sí, de investigación cuantitativos, no, no hay mucho que hacer, porque en todo esto lo importante es mostrar evidencia científica, porque científico pueden ser los ensayos clínicos como los estudios cuantitativos, ¿no? Yo me, vamos, en esto de, me desarrollé, digamos, con el impacto del miocardio, y al principio lo negaba, lo negaba, lo negaba, que tenemos sistemas diferentes, que llegamos más tarde a la atención médica, tanto porque las mujeres muchas veces tenemos que cuidar, no nos parte que nos dame un impacto, como que los profesionales también muchas veces les cuesta más, si tú le dices que te duro en el pecho, que no vas a tratar de una ansiedad, que es que doy un impacto, bueno, en un hombre no es así, es porque es una enfermedad que está caracterizada según lo que ocurre en los hombres. Los ensayos clínicos están en Colombia, entonces, hasta que no sacas a la luz, ¿no?, que la luz es esta perspectiva y pones sobre la mesa resultados, pues no se convierten en un problema, porque son como condiciones que no se va a hacer nada, ¿no? Y yo creo que entre todos nosotros estamos, a nivel social, no sé tanto lo que nos falta, y desde el mundo más académico, pues intentar estudiar las cosas con esta perspectiva. Y yo ya no voy a hablar más, porque creo que, ¿no?, que yo me he sentido bastante, prefiero que comencemos más cosas. Gracias. Me venían dos ideas como después de haber visto todo, ¿no? Primero, si esto no es una exageración de la enfermedad. Y segundo, no se ha visto quizás todo el tratamiento, más la detención, el mantenimiento durante un tiempo, pero como que la salida, yo no la he visto. Porque esa relación que mantiene con la su hermana en un plano distinto, distraído, eso, no es toda la solución. Esto es que ha habido por medio. Bueno, yo lo primero es que la enfermedad no se exagera nada, porque debe haber casos que se van a pasar a la cama para que no acceda energía, ni acceda a planar, es lo que puede. Yo lo primero es que la directora deja como que le van a tratar en el tratamiento normal, que es un ingreso para que recupere un peso que se establece o se aparta con ellas, y luego se trata mucho más psicoderaña, y se genera un problema de ansiedad excesivo o depresión, tal vez que le están acá en fármacos. Pero, bueno, no sé, yo también no tengo que contestarlo yo. ¿Qué pasa es como lo has visto? Yo al final me respeto así, como que algo que pasa, ¿no? Mucho segura, o bueno, segura, por lo menos para una vida normal. Bueno, yo no soy experta en anorexia, pero he sufrido en mi carrería, somos diez chicas, y dos días han tenido anorexia, y con pérdida de reloj, o sea, en principio una baja de peso bastante importante, y durante la adolescencia, en dos días también la... que estaban en cimas, de hecho, estaban diagnosticados, no tenían anorexia, no tenían anorexia y no tenían anorexia y muy bien, porque además se combinan bastante bien. Yo creo que la película, en este sentido, que la directora es una persona que ha pasado por la propia enfermedad, trabaja la película de una determinada manera, muy concretada. Los cambios de humor, por ejemplo, que ella tiene, se viven habitualmente, la dificultad, no sé si nos fijamos, pero en realidad tenemos muchísimas cosas sociales que tienen que ver con la comida, ¿no? Quedamos para comer, quedamos para cenar, quedamos para irte de casa a dudar, es un poco infierno, porque hay... tienes dos personas que no quieren comer, sin embargo, las personas a dudar es un poco fácil de comer, te levantas, desayunamos para las juntas, ¿no? Después al mediodía, te tomas el remoto, unas patatas, una cerveza, y después a la tarde te echas un pisco, una piscola un poquito de chorizo, te escava. La sensación de que estamos todo el día por ejemplo comiendo, ¿no? ¿Cómo se gestiona eso para una persona que no quiere comer, que no quiere comer por la enfermedad que tiene, no es que no tenga la necesidad de comer, o que tiene una relación muy difícil con la comida? Entender esto a nivel mundial es bastante complejo, porque si no te pasa, es complicado, y tampoco entiendes, ¿cómo estamos de aquí a los niños? y nos hemos venido con la seguridad, ¿no? Entonces, quedamos para esto, en realidad, ¿no? Y para compartir espacios, te lo que hay que hacer es no para las comunidades. ¿Ves? Yo creo que en ese sentido retrata muy bien la complejidad de todo, ¿no? El impacto que tienen el resto de las personas, porque es difícil de entender que alguien no se quiera criticar. Y esto, pues, esto tiene que ver con las estructuras de la género, con una determinada imagen, con una manera de mirarnos, con una manera de percibirnos, con una manera de distorsión. No hay una sensación de que se pierde peso, ¿no? Te sigues en la orden, como tienes, como tú has pensado, como treinta y dos kilómetros. Yo creo que la dificultad de la que tiene también en las enfermedades mentales, ¿no? Son difíciles, cuando alguien está definido de desnudar, con disculpaje, realmente, pero lo que decías tú, con el impacto que tiene en su entorno, y lo difícil para la familia ayudarlo, que no sabes, no puedes ayudar, es mucha impotencia, es caro de negra, es muy bien. Y es difícil recibir también formación, porque nosotros, en todo el día, solicitamos que el formato nos ayudasen a gestionar el asunto, porque no es nada fácil, o sea, estás con alguien a quien quieres mucho, y que tienes unos comportamientos, que a veces se dispara, se altera, se enfada, se no sé qué, luego estás súper maja, luego yoda algo, es decir, que no está, tiene muchísimos picos, entonces, notas, también nos necesitamos ayuda, para que nos ayudasen a poder acompañar ese proceso, porque no es nada fácil, o sea, porque te da ganas de estar con ellas, porque es un oro, entonces, hay que solicitar también, desde la, como desde la comprensión, o desde el hecho, que somos cada día, hemos pasado por tres meses para ir, para acompañarse, pero eso, pero vamos, que pudimos añadir ayuda, pero no es fácil. Yo creo que, estamos en una vida de mucha competitividad, siempre, a ver quién es el mejor, qué es lo que la pasaba de la chica esta, ¿no? Ser la mejor, luego, el caso de la, ser la más guapa, siempre es lo mejor, eso es la tradición, la sociedad, en sí, está haciendo mucho daño. A mí me ha gustado el primer de la hermana, que quería ser como ella, pero al final, acabado con, con sus amigos de siempre, porque era unísimo hacer, que ser humana, pero que al final, me ha parecido muy bonito, y hay que repitar, esto de ser guapa, si la belleza se lleva en la persona, no en el físico. hola, mira, a mí me ha llamado la atención dos cosas, una, que ha cerrado mucho el tema dentro de la familia, porque la hermana, la anoréxica, no tiene relaciones, no tiene amigos, no se ve con nadie, no se contrasta un poco la situación, o sea, le viene a ella de por sí, y luego la hermana pequeña, todo lo contrario, se pone de chuches, de palomitas, de patatas, que es todo lo opuesto, no solamente que come mal, es que come mucha mierda, o sea, así de claro, desde mi punto de vista, y están continuamente, o sea, en el momento de relax, las hermanas están papuzando, ella no quiere eso, ¿no? Y la mira también como, como diciendo, ya mi también me daba, un poco para atrás, pero, se ha quedado un poco como pobre el tema, bueno, pobre desde ese punto de vista, de que no se ven las relaciones de ella, más que patinando, y la familia, y la vida es algo más que la familia, y su relación de patinaje, o sea, a mí me parece que falta un poco ahí, de otra situación, para ver también el tema, cómo se comparte, o se mira desde amigos, bueno, etcétera, etcétera, sin más, es una opinión. No, sí, es cierto, que se entra, se entra mucho en, la relación de los padres, la de la humana, la madre, que se siente un poco como padre, que trabaja mucho fuera de casa, y esencial, que no, no, no presenta más situaciones, que la familia, y la de la humana. Quizás también, porque le estoy grabando, la niña, ¿no?, de los que hay, o sea, es la vida de ella, cómo vive ella, o sea, la imagen está centrada, la cámara, la lleva la criatura, de los que hay, o sea, quizás eso tenga algo que ver. Sí, pero vamos, a ver, si, sí, 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 sí. Hola, buenos días, yo, a propósito de lo que ha comentado aquí mi compañera, me parece ver en esta película como las dos polaridades, ¿no?, de la obesidad que también está arrasando por todas partes, y luego el problema de la anorexia, ¿no?, pues, en esa niña tan pequeña que igual también está viviendo cierta ansiedad, pero la enfoca en la comida, ¿no?, en las chucherías, en las patatas, como, bueno, pues puede ser una, un síntoma de nuestro tiempo, ¿no?, entonces la hermana perfecta que, con la presión de la prueba, la competición, es la mejor, opta por un camino, ¿no?, que puede ser el de la anorexia, y la pequeña, pues, siendo, pues, más intuitiva en ese momento, o más niña, pero también tiene sus propios problemas, ¿no?, y la complejidad de su mundo, entonces, claro, también se ve una niña, pues, un poco regordeta, ¿no?, más, que puede tener a una adulta obesa, que también es otro problema bastante gordo ahora mismo, ¿no?, en nuestra sociedad. Me ha parecido ver que podría tener que ver con las dos caras, ¿no?, de la misma moneda, casi. Sí, en la cara, no se le ve con todas las caras, pues, uff, no, que ahora, las ventas saludables, pero, que conmigo unas caras, no, no sé, a mí tampoco me parece que, o sea, que esté constantemente, porque luego, la comida que aparece en los platos, tampoco es una cosa muy... Se tiene cansada, sí, ¿no?, o sea, no sé, comer las patatas, y luego aparte también un sándwich de salami, que es como un bocata de chorizo de toda la vida, ¿no?, y tampoco, aparte que la niña esté tan gordita, ¿no? es que igual, no sé, es una sensación que tengo, igual me retrotraigo a mi infancia, y pienso en el criterio que teníamos respecto al formato corporal, y probablemente sea otro que el que tenemos a día de hoy, que no sé si esto es posible, que no sé si esto es posible, pero como si corporalmente evolucionásemos, que ahora la gente joven es más alta, suele ser más esberta, ¿no?, que lo que antes teníamos. Yo no sé si esto tiene conocido antes. Sí, no sé si, 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 no sé si. La interacción entre el ambiente y la genética hace que cambien mucho, ¿no? Yo creo que, que también está, eso es lo que dice, que yo no me decía el contrario, que es un problema también de la obesidad, ¿no? Pero, realmente, aquí yo creo que lo que se trataba era de ver que, pues sí, una línea que como hay líneas, ¿no?, como la hermana pequeña, la mujer, que está un poco llenita, sin más, pero que no es tan poco más como su hermana, sin embargo, pues mira, el programa de la vida es mucho más que su hermana, y a lo menos eso puede ser más feliz que su hermana, sin ser más tan guapa, ni tan perfecta. Creo que ya he ido a plantear un poco estos perfiles, pero, para plantear realmente las dos, ¿no?, manera de enfocar, de enfocar la vida. A mí me ha gustado la pequeña, porque además las cosas, pues es espontánea, y se ríe, no sé, no sé, es como más niña, en lo que a las dos no se llama, es un poco más, más adulta, pero, los padres también están muy, muy fijados, ¿no?, ¿no?, y centrados en la carrera, la misma carrera, en la evolución de la hija mayor, ¿no?, que a mí, con respecto a la que habéis dicho, hombre, el sobrepeso es un problema menor, me parece a mí, y la aneurysia es un problema muy grave, y bueno, enfermedad mental o lo que fuera, o sea, claro, no, es que no es comparable, y la niña come normal, la niña pequeña, o sea, pues come, le gusta comer, ya está, ¿no?, me parece a mí, o sea, no sé, a mí me ha gustado mucho con la película, y mucho la relación entre las hermanas, claro, que en realidad la que se da cuenta de las cosas, por supuesto, es la hermana pequeña, pero los padres no se estaban dando cuenta, y ese era otro problema para la hermana pequeña, claro, que ahí está mucho su problema, el de la hermana pequeña, con eso que no podía decirlo y tal, entonces, sí, a mí me ha gustado mucho. Es que imaginarnos, no lo sé, pero imaginarnos tener 12 años, y tener que aguantar un secreto de semejantes características, tiene que ser una experiencia vital realmente compleja, ¿no? Sí. Tiene que ser muy duro, porque tú en la vida no quieres, no quieres que le pase nada, pero sin embargo no puedes decirlo, porque te, porque ella quiere, ella te ha amenazado, como contar un secreto tío, que es muy importante, cuando tienes 12 años, y es, no sé si es la primera vez que te enamoras, pero desde luego, era una situación para ella muy importante. Llegar a entender que tu hermana te hace eso, tiene que ser realmente complicado, que una hermana a la que quieres mucho, y que de hecho te demuestra mucho afecto, también puede convertirse en alguien, realmente y perverso. que es muy importante. no. 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 No es lo más como una situación de aislamiento, respecto a los padres, a los niños, a los hijos y chicas de su edad, que no aparece en la película, bueno, por lo menos a mi, me parece importante de detalle, porque muchas enfermedades, es la característica, el aislamiento de la persona en todas las edades, y entonces cuando le damos valor y eso podría ser un síntoma y yo creo que sobre todo en las mujeres en el camino que pensamos que nos podemos cuidar mejor solas o que no necesitamos de nadie pues todavía es más grave y bueno, es un poco lo que has comentado tú antes que también para las chicas o la mayoría que parecen a las chicas pues también hace días ha sido muchas veces aparte de que ellos están infelices, que tienen malestar pues un problema, están todo el rato viendo cómo se van a escaquear el problema y luego el tema que hayan resultado humillante que daban mucha vergüenza tiene que ser muy difícil confesar que en realidad que no te gusta el cuerpo que no te gusta el espacio en el que vives y la dificultad la dificultad es de la película pero las películas no se dan más entonces hola a mí me ha gustado muchísimo la película la figura de la niña pequeña me parece a mí me ha gustado muchísimo me parece una niña súper sana mentalmente, emocionalmente a diferencia de su hermana las dos en un momento dado se confiesan un gran secreto la anulésica no quiere que sus padres se enteren de ese problema pero la niña pequeña tiene también un gran secreto terrorífico para ella, que es el enamorado y el adulto entonces ¿cómo gestionan las dos estas dificultades? se ve claramente la niña pequeña gestiona muchísimo mejor sus angustias se enfrenta a ellas que es muy fuerte supone tener un coraje de una madurez tremenda y la mayor pues por sus características o por su otro tipo de enfermedad que es igual más potente pues no sabe gestionar sus angustias es cierto que la niña pequeña ¿cómo se vea a sí misma? se ve desde el principio de la película un poco se siente reflejada en la cucarachita me parece que es una cucaracha que juega en su mano y como la ve hermosa no tiene de mascota o de bicho en el tarro una mariposa o un bicharratito de colores un poquito más no tiene un insecto pues feo desde nuestro punto de vista y sin embargo a ella le parece muy hermosa y no sé esa relación que tiene con el bicho desde el principio da un poco de idea de su manera de ser emocional de cómo sabe apreciar la belleza no desde el punto de vista de los cánones sociales sino tiene su propio punto de vista y su capacidad de ver y eso pues le hace una chiquilla verdaderamente sana emocionalmente me gusta muchísimo como y realmente resuelve otro problema de su hermana a la pequeña su capacidad simpática y su capacidad de en fin resaltaría también y me he sentido muy identificado en la relación del padre madre con respecto a la persona a la hija mayor como el hombre de algún modo tendemos siempre a relativizar cosa médica buscar la seguridad por ahí y ir en un plan como de más conocimiento más información y quitar importancia a las cosas y la madre un papel como distinto de enseguida médico como sea no sé si podéis dar alguna luz de estos comportamientos para que el padre sea en este punto más luminoso o no sé cómo decirles si hay alguna palabra que decir que el padre yo sé que creo hay hechos diferenciales en los hermanos o en su padre pero no hay casos y lo vive con más angustia y lo vive con más angustia de atrás lo vive con un poco más de distancia no sé hasta que el punto también intervinza el que es el rolón de estar tan pendiente y tan cerca que tal encima lo lleva la madre que yo creo que también se incluye en el rol que puede llevar después de dar como padre yo creo que es un si has hecho diferencia de lo que dices pues efectivamente yo creo que existe en general que la película se ha reflejado y la madre también se siente culpable porque trabaja mucho y todo el rato y ella se siente culpable de la enfermedad de la hija eso no lo ha hecho decir al paso no no, no voy a contestar que yo soy igual de yo también tengo la misma responsabilidad que es una película supoalemana que yo sí que creo que eso tiene bastante que tiene bastante que ver con un entendimiento de una formación y una sociedad que sí yo creo que es algo de sus perfiles pero eso supone la diferenciación en la no solamente la manera de llevar las problemáticas sino la manera de acercarse a la vida el hecho de ser privado dentro de la estructura del género impide muchas de las ocasiones poder permitir ser vulnerable entonces eso supone que te acercas a las cosas de una determinada manera pues probablemente es una estrategia como otra cualquiera para intentar sostener esa enfermedad de la que entiendo que también se siente responsable no poder ayudar a una hija en un proceso de estas características tiene que ser un proceso muy complicado muy duro y sentir que hay cosas que has hecho mal porque algo está pasando y está pasando algo en lo que es muy difícil acercarse y ayudar y en lo que en cierta manera te sientes culpable porque tampoco es fácil detectar no muchas veces es que ya son muy lo ocultan muy bien es más fácil que se le cuentan a mí en este caso la hermana de la hermana a mí me ha encantado la película en todos los sentidos la fotografía es preciosa los planes de la hermana bueno son indescribibles la primera vez que se le ve que mira al profesor de la de su hermana bueno esa mirada pues es muy bonita otra cosa respecto a que han dicho del insecto por supuesto que me parece que tiene importancia en la película porque la hermana se fija precisamente en los pequeños detalles y esos pequeños detalles es lo que hace que se dé cuenta que su hermana está en la situación donde está ¿no? porque la observa totalmente después respecto a los padres yo he visto en esta película que han un respecto en orden con los hijos se les pregunta te contestan y bien la armonía familiar también es buena o sea ¿cómo van a detectar ese problema? ¿no? y y eso y la ayuda de la profesora me parece fabulosa también porque sin ella no había sido posible su hermana se encontraba se encontraba en un chantaje terrible que lo paséis las fotografías y luego ahí no sé en qué pasaje la música que introduce tiene muy poca música pero la música que introduce conforme va descubriendo y se va liberando un poco la hermana a mí me parece totalmente igual yo creo que hay diferencias la sociedad son caen y la nuestra yo sé que también he decidido lo que comentas una relación familiar y pues con mucho respeto al control que también tenga sus defectos pero yo creo que hay una diferencia cultural importante y también los apoyos del gobierno sueco a la conciliación familiar que llevan ya muchos años los padres están muy acostumbrados a cuidar también cuidar al que ver son criaturas hasta que no crecen y si se percibe yo cuando la vi dije esta película es mucho del carro o sea si se nota y dices pues bueno está muy bien pero está está hecho desde esa visión que tiene ellos yo quería comentar por un lado me ha gustado mucho la tensión cómo se plasma la tensión de la niña por un lado con toda la lealtad de no desvelar el secreto pero por otro lado la preocupación y la necesidad de contarlo para ayudar a la hermana me ha gustado mucho esa tensión que se mantiene y luego respecto al tema de la detección no me llama la atención y me parece triste pero es la realidad no me llama la atención por lo menos tal como se ha visto en la película o como yo lo he interpretado en la película que la cría la hermana pequeña sí que de alguna manera trata de desvelar esto en varias ocasiones y no hay ningún tipo de seguimiento y no hay ningún tipo de coordinación es decir hay una primera vez donde ella intenta hablar con el entrenador que está enamorada que es verdad que ya no es clara no es fácil pero un entrenador en el momento que ella le dice pasa algo con la hermana bueno no sé podría haber puesto una mirada diferente sobre todo teniendo en cuenta que se ha desmayado también la hermana una vez no sé si antes o después no lo recuerdo luego está el momento en el que la niña hace esto de romper el cristal que es una conducta que también está dando a través de la conducta que sí que lo ve la profesora también la profesora ha visto que ha cambiado el rendimiento es decir están pasando cosas y es como un puzzle en el que cada uno tiene una pequeña pieza que es muy difícil lo entiendo es muy difícil entender qué es lo que está ocurriendo pero sí empieza se podría haber detectado que ocurre algo porque esta niña no está bien y lo está viendo la profesora luego a hablar creo que la orientadora no sé muy bien quién es del centro que parece que es un poco como especialista más en esos temas y la intervención de ella también le deja un poco fría porque es como decirle léete esto y vuelve mañana que yo voy a estar aquí y está bien que le deja la puerta abierta claro no se va a cerrar pero me queda la cosa decir y esta mujer no podría haberse coordinado porque lo que le ha contado la fría es serio ella conoce a alguien que pueda tener anorexia y queda ahí por lo menos en la película no se ve más entonces bueno yo quería un poco destacar esto que a veces sí que hay conductas más o menos claras que pueden indicar algo y que si no me lo entiendan porque no se hace es como decirle a un niño tienes que entrar en el mundo adulto háblame como habla un adulto y explícamelo para que yo lo entienda y si no me lo explicas así es como que no has venido porque no voy a indagar sobre lo que me estás contando y bueno solo quería destacarlo bueno yo sí que me gustaría comentar que esto es el ejercicio que los últimos años se ha dado un se ha dado como más como una traslación de la anorexia luego aparece la anorexia que es esta anorexia que tiene todas las personas que tienen que hacer ejercicio de manera conclusiva incluso cuando también eso genera problemáticas respecto a la salud hay más que ver en las filmaciones de la universidad para ver que ahora se trabajan determinadas partes que tienen que ver con la estética que has comentado antes se veía de cómo se han sumado los varones a estas estrategias estéticas que son realmente potentes que todos estos trabajos que se hacen en el tren superior o en el tren superior tienen muchísimas consecuencias tanto la espalda por ejemplo y este tipo de dinámicas es muy importante es muy importante el tipo de movimiento es también otro otro tema para trabajar que es de la excelencia un poco lo que lo que has comentado en los casos extremos de transformación de acoculturismo me decían que empezaba como una nueva agencia de adicción a la cocaína porque toman cocaína hablo de los casos extremos porque el índice del dolor es cuando se persocia el músculo entonces toda esa gente que parece que están dormida de nuestra camisa y se están cerrando a mente todo lo que se toma ¿no? lo que es antes para cumplir con que es un modelo que es nuevo ese de tanto músculo también no me gusta nada de tener es que sería mucho más importante la belleza más exterior que ha dicho la escala que que la inteligencia sea la inteligencia interior y es es un mundo la verdad que ha habido menos menos sensible y más desviada de cierta manera ¿no? que como no matas con todas las condiciones que te van a hacer ¿no? no hay a triunfar sino que al menos poder caminar pues tiene muchas probabilidades de sufrir yo creo que hay que cambiar el modelo hay que ir a con un modelo más igualitario cada vez hay más desigualdades de género de género de género socioeconómicas porque es un modelo de ¿no? de triunfar en sociedad tener dinero y yo creo que solo cabe eso lo más son los pequeños partes que se avanzan tanto en ámbitos de salud como en otros ahí me parece que tenemos que pagar los impuestos y hacerlos en políticas de bienestar y yo no veo otra solución para poder vivir más ¿no? con una maravilla de película pero ¿cuánta gente joven está aquí? ¿eh? se deberían de con perdón ¿eh? esta clase de películas se deberían de ver en sitios creo que hay cines en la morea o no sé ahí hay hay donde va gente joven que solamente ve películas pues de violencia esta clase de películas se tenía en horas donde la gente va a ver cines porque por ejemplo ahora pues estamos cuatro ¿no? para entonces cada tarde vienen más jóvenes ¿no? ah bueno es como yo no sé pero ojalá vengan a la tarde gente joven que les pueda afectar y que vean que yo por ejemplo cuando era joven este modelo de culturismo no existía yo no lo he visto yo voy a contar una cosa que espero que se me entienda que yo tenía complejo de buen tipo complejo hasta porque estaba harta de que me muñaran no existía esto de nada solamente íbamos al monte y a bañar y comíamos de todo con calientes y de todo no había este curso al cuerpo como ahora a mí siempre pasó el complejo por la edad los complejos se pasan por la edad porque hay gente que dijo que no es complejo por ser gorda yo tenía el complejo de buen tipo porque me decían estás mejor hecha que las muñecas de misopina o te abuelan a esos cuerpos y eso que yo era tímida pues a mí no me gustaba me explico y ahora que no tengo ningún complejo no me humille a nadie pero no me importa o sea que es muy imposible pero te quiero decir que hay otros valores elegir tus amistades reírte pasártelo bien no sé no sé la película ha sido una maravilla una maravilla pero que complejo se puede tener también por no ser gorda porque la presión que viven a día de hoy hay muchas películas para empezar que trabajen el tema de la anorexia y que lo trabajen sin necesidad de otra maravilla esto es difícil de encontrar incluso cuando yo soy profesor por ejemplo de la universidad y tengo muchos temas para encontrar películas que hablen sobre ciertas cosas que quieres trabajar de una determinada manera en relación a esto la presión que sufre la gente joven a veces nos olvidamos es muy fuerte o sea está totalmente asociada la belleza y la verdadera está asociada al éxito social y si no eres desnudada no tienes éxito social y además socialmente se te refugia o sea tienes que tener o sea que la televisión hablen que la pedroche tiene tierna oh cinnamon where you gonna run to cinnamon where you gonna run to